¿Aspiras volver a Venezuela? En los momentos no, pero el país de uno es el país de uno. Créeme que cuando escuchamos o vemos cualquier bandera o escuchamos cualquier canción icónica del país o miramos alguna imagen de un paisaje de nuestro país, el cuerpo totalmente se teriza, el nudo en la garganta que siente no es nada normal. Y esas ganas de regresar las descubres con lágrimas en los ojos.